Buenos días, mis queridos educadores. Rosemary Tapia, para solicitarles su colaboración para que yo me pueda comunicar con ustedes y sus estudiantes. Lo podemos hacer de cuarto grado a sexto año, a doce año. Es muy sencillo. Si su colegio no tiene internet, lo hacemos a través del celular. Usted baja la aplicación de Skype, se inscribe con su correo y su contraseña. La contraseña que siempre usa para que no se le olvide. Yo lo llamo a usted y usted lo único que tiene que hacer es darle clic en la cámara. Si su colegio tiene internet, entonces la computadora pone www.skype.com, descargar y hace lo mismo, correo y contraseña. Yo lo grabo acá, usted presenta el grupo, sus estudiantes hacen la pregunta, puede ver mi canal de YouTube, yo lo inmediatamente, no solo lo publico en el canal de YouTube, sino en todas las redes sociales. Vamos hacia un mundo diferente, el mundo de la tecnología. Y cuando unimos la tecnología y la literatura, los jóvenes quedan y los niños cautivados. Así es que esa es la solicitud que le hago. Un abrazo a todos.